Modric ha renovado. Buena oportunidad para recordaros los 5 mejores momentos Modric que yo he vivido. O sea, son mis 5 personales. Hay más, seguro que hay más. Y seguro que vosotros tenéis muchos más también que contar y espero que me los contéis al final. Pero vamos con los míos. Hola, 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 madridistas. ¿Cómo estáis? Bienvenidos a GodMadridista Televisión, el videoblog más madridista de todo el Internet. Primero, quiero agradeceros por la acogida que está teniendo el canal. Está teniendo un crecimiento brutal. Pero me avisa YouTube que solo el 8% de los que estáis suscritos le habéis dado a la campanita. Así que yo odio hacer estas cosas. Y os pido que si no os gusta el video no lo hagáis. Pero si os gusta, suscribíos y dadle a la campanita que de verdad ayuda mucho al algoritmo. Y darle like, por supuesto, también darle like. Pero en fin, vamos con el tema de hoy que son los momentos Modric, los M&M's, Modric Moments, que yo tengo mejor guardados en la memoria. Yo sé que Modric es un jugador que nos ha dado tantísimos grandes momentos que es difícil quedarse solo con 5. Pero yo quiero destacar estos 5 porque tienen, digamos, un especial significado para mí. Y os los voy a poner, además, en orden de prioridades. En el número 5, el colazo en el Teatro de los Sueños. Esto fue por allá por marzo 5 de 2013. Estábamos en octavos de final. Nos había tocado el United. Habíamos empatado a uno en casa. Y nos tocaba ir a hacer la machada. Nada más y nada menos que a Old Trafford. Uno de esos estadios míticos. El Teatro de los Sueños. Donde normalmente no ganan los equipos visitantes. Es un equipo donde el Manchester United, o al menos el de antaño, se hacía fuerte. Y era prácticamente imposible sacar buenos resultados de allí. Pero fuimos y, además, comenzó mal el partido porque nos marcaron un gol. La cosa se ponía muy fea. Pero hubo un momento en el minuto 50 y tantos. Nani fue expulsado, tuvo una roja en expulsión. Y ahí Mourinho olió sangre, vio la oportunidad, quitó a Arbeloa, que estaba jugando de lateral derecho. Y sacó nada más y nada menos que a Luka Modric. Minutos después, una maravilla de gol desde fuera del área. Yo creo que se ha quedado en la memoria de todo el madridismo. Al menos en la mía. Yo, por ejemplo, si trato de recordar momentos con esa camiseta verde, el único que se me viene a la memoria es este. Qué golazo, qué absoluta brutalidad. Esos goles que también, no sé por qué no se prodiga más, porque tiene un disparo y con las dos piernas absolutamente maravilloso. Pero ese golazo que inició el tema de la remontada, porque luego terminamos ganando tres o cuatro minutos después de este gol, marca Ronaldo, y nos llevamos la eliminatoria. Desgraciadamente, esa Champions no la ganamos, pero sí tuvimos ese momento mítico, top 5, para mí, de los momentos Modric. En el top 4 os voy a destacar un gol al Barça. Yo creo que a este no le vais a tener muchos como top 5 momentos Modric. Modric fue, en octubre 24 de 2020, un clásico contra el Barça, medio devaluado de Koeman. Creo que vino también con el portero ese, no sé cómo se llama, Neto, muy torpedo. Pero fue un partido que ganamos 3-1 y que, de nuevo, yo lo recuerdo como momento, Modric, porque fue uno de esos partidos raros en los que Modric fue reserva con Zidane. Zidane salió con fe de Valverde, ya en aquella época se empezaba a ver que Valverde era el que iba a tener y necesitaba y merecía más minutos. Y Modric no salió de inicio y este partido lo terminamos ganando 3-1 con un gol de Modric al final. Y quiero destacarlo porque es un gol absolutamente maravilloso por la ejecución. Sin ser Modric un delantero centro, un delantero de área, se regatea a todo lo regateable, incluyendo al portero. Y luego mete ese toque exquisito con el exterior que nos tiene tan acostumbrados. Ese toque que Benítez le pedía que no lo hiciera tanto porque no es tan efectivo. ¡Qué bobadas, Benítez, por favor! Pero, en fin, que aquí Modric nos dio un golazo que a mí se me ha quedado en la memoria. Por esos dos motivos. Por el motivo de que sale de suplente y no importa, sale a pleno rendimiento, nada de cabreos ni cosas raras. Sale directamente a comerse el mundo y marca un gol de esos marca de la casa, con el exterior y encima regateándose a medio mundo. Y por el rival, que era el Barça, en horas bajas o lo que queráis, pero él al Barça y le clavamos 3-1 con este mi momento top 4 Modric. El momento top 3 está muy presente en la memoria de todos porque es ese pase magistral con el exterior a Rodrigo. Minuto ochenta y tantos para remontar al Chelsea. Era el 3-1 que nos permitía irnos a la prórroga. ¡Qué absoluta maravilla de pase! Yo creo que está enmarcado en varios museos. De nuevo, además, se conjuga ese Signature Pass con el exterior del empeine clavadito al hueco a donde iba a llegar Rodrigo. ¡Qué visión de juego! Lo tiene todo. Bueno, toda la Champions de Modric nos ha dejado momentos maravillosos, abrazándose a Benzema en las remontadas y con este tipo de jugadas liderando al equipo. Pero quiero destacar este en particular porque yo creo que también es algo que ha dejado maravillados por ahí vía a Río Ferdinand flipando con ese pase. Cualquiera que le guste este deporte reconoce en ese pase una maestría de auténtico balón de oro que es lo que ha sido y lo que es Luka Modric a pesar de la edad. Disfrutemos de ese momento porque yo lo tengo grabado. No os lo puedo poner en vídeo porque obviamente habría copyright strike y paso de ese tema. Pero recordadlo, para mí este es un momento top 5 y de hecho le tengo en el top 3 de mis momentos Luka Modric. Y para el momento 2 quiero destacar algo que ya no es una jugada, ni un partido, ni nada por el estilo, ni una celebración particular. No, quiero destacar el Modric de las ruedas de prensa. El Modric que da masterclass de madridismo. Y nos podemos quedar con cualquiera porque cada vez que sale deja unas perlas maravillosas. Yo os he hecho una recopilación para que más o menos os hagáis una idea de que cada vez que da una rueda de prensa yo quiero estar ahí en primera fila porque es que es de disfrutar, vamos, con más que gorrino en el lodo. Año tras año en estas alturas, ganando grandes equipos, ganando finales, ganando de Champions, ganando ligas, no se puede hacer solo por suerte. Tienes que tener algo más calidad, tienes que jugar bien, tienes que tener carácter, personalidad, fe, todo lo que nosotros tenemos. Y esto nos hace grandes y esto nos hace ganar cosas importantes para este club. También juega mucho historia de este club, con la gente atrás, influye mucho. Nosotros lo sabemos y yo creo que todas estas cosas son que nos hace tan fuerte y que nunca nos rendimos y que nos enseñó el club desde que llegamos aquí. Si sales al campo tienes que estar 100% y no hay ninguna excusa que luego estaba tocado o esto, esto. No, si sales al campo tienes que estar 100% y dar lo máximo. Nosotros como hemos ganado tres seguidas o cuatro en cinco años, parecía que es algo normal y que es muy fácil, pero es todo al contrario. Nosotros mejor equipo de historia del fútbol y por eso siempre tenemos presión en cualquier competición que estamos y queremos ganarla siempre. No me digáis que no es maravilloso. Lecciones de profesionalismo. Si sales al campo, da igual que estés tocado, tienes que dar 100%. Como se identifica también con el club, reconociendo que somos el mejor equipo de la historia, queremos ganar siempre. Esto que hacemos no es nada fácil, nada de factor suerte, ninguna historia de esas y el apoyo de la afición. Es que tiene clarísimo lo que significa ser madridista, ser una leyenda del madridismo como lo es Modric. Yo de nuevo pido perdón, yo estuve en el carro del procazorlismo cuando le fichamos, por favor, todavía me flagelan, me atormentan esos recuerdos. Qué errado, qué equivocado estaba. Joder, qué lecciones me da Modric. Este, el Modric de las ruedas de prensa, es mi top 2 momentos Modric. Y arriba del todo, en el puesto número 1 del podio, el córner de la décima. Yo creo que todo el mundo, todos los madridistas, tenemos ese momento guardado como un tesoro. Ese 24 de mayo de 2014, en el minuto 90 y Ramos, contra nada más y nada menos que Thibaut Courtois en la portería. Cuando ya el Atlético se relamía pensando que habían ganado su primera Champions y encima, contra nosotros, en plan humillación, Modric se dirigió hacia ese córner, se colocó el pelo, miró dónde estaba Ramos y puso la pelota en el sitio correcto para ese remate maravilloso. Todo el partido de Modric fue una maravilla, un despliegue, un punto honor, esas ganas, eso de saber que estás jugando mucho mejor que el rival y que no se te puede escapar el partido. Y hasta el final, vamos, Real, qué partidazo se marcó, pero especialmente qué momento maravilloso nos dejó en la memoria con ese córner. De verdad que es que desde que sale la pelota se va rápidamente hacia el córner porque sabe que él es el que lo tiene que tirar. Es el momento preciso para ganar esa décima que todos estábamos deseando. Y estos son mis top 5 M&M's, Modric Moments. Quiero que vosotros me indiquéis cuáles son los vuestros, si tenéis algún momento en particular que queráis destacar que yo no he incluido dentro de los 5. No es que sean ni mejor ni peor, ni que sea este el ranking definitivo. Seguro que cada uno de vosotros, por los motivos que sean, tenéis momentos diferentes a los que estoy indicando yo. Dejádmelos aquí en los comentarios. Como os dije al principio, dadle like al vídeo si os ha gustado, compartidlo en todas vuestras redes sociales, suscribíos al canal si todavía no lo habéis hecho y dadle a la campanita de las notificaciones. Y hasta el próximo vídeo. ¡Chao! ¡A la Madrid! ¡A la Modric!